¡Suscríbete al canal! ¡Ale, como! ¡Estamos aquí con el maravilloso! Yo creo que no hay una canción que me decina, pero yo creo que la delador es un tema muy especial, que es muy fuerte, que identifica a muchas de las mujeres, lamentablemente, que está muy clarísimo con eso, pero es un tema muy fuerte, muy delicado, pero algo que te lleve aquí. Claro, es una canción maravillosa, está muy tocado. Como si lo hubiera hecho con pinzitas, claro. Es una historia, porque yo traté de meterme en el papel, porque hay que esa sentidad que... Digo, puerto, hay que esa sentidad que es un maravilloso que va saliendo a la rueda de repente ya, ya no, ya no, ya no, ya no. y la sí oye que tienen super bonito no A veces, a los colegas no hay promesión también a oportunidades de la actividad se convertida porque yo he acostumado a estudiar un equipo sano y que me tienen, que mi amor es algo y que me ayuda. Entonces, la verdad es que no todos sabemos que se les ocurre, pero yo creo que se trata de artística y de bueno. No tengo ninguna conclusión en estar aquí, si trabajas, si no vas a trabajar, 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 si no vas a trabajar. Nos mandan por el proteger, si no vas a trabajar, si no vas a trabajar, si no vas a trabajar, si no vas a trabajar. Pero a veces es mucho, es que no puedo grabarlo. Basti, póngase a lavar platos, póngase a lavar platos, mami, un beso también a trabajar, y te vas a una canción de mil minutos en los estudios, y así se puede, sin clientes. Hay una historia de Justin Morales, recientemente. De hecho, nadie lo sabe, esto me voy a contar así. Él iba a pasar en la rola, antes de que lo se pueda entrar en el domingo. Él empezó, o sea, y vea el impresionante que él lo robó. O sea, es impresionante, está bendecido, mi hermano. Y además, ojalá que le siga poniendo un bien más a quien lo diga como quiera. Qué chido. Y estaba bien contigo. A la gente hay que apoyarla, hay que decirle. Como mexicano, somos el uno que tenemos que apoyarla. Y seguida de mí. Es un proceso, es doloroso. Vale cuesta, pero vale la pena. Oye, ¿cómo te sientes con el cariño de la gente? ¿Te despiertas con estos mensajes? ¿Qué es lo que haces? O sea, pero bueno, ya te has estado gritando. ¡Ay, ay, ay! Yo me siento feliz, te repito. Desde el paciente de mi madre, desde que fui en migración, yo siento bien felicidad. Que me hagan un buen amor, un amor, un cariño, un buen amor. Pero bueno, yo me siento bien agradecida porque la banda de la gente con mucho amor, y son bien respetuosos. Y que me sienta que ella va a ser, que me viene a pasar. Mi nombre. Mi nombre es muy bien. 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 Mi nombre es muy bien bendecida. Y pues ya, yo no contesté. No contesté todo el que me hicieron. No, 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 no. Hay que trabajar. Sí, sí, sí. De verdad, agradecílo a todos. Un montón de amor para todos. ¿Cómo es que tú compones ya? De repente, tú sale como más viajano. ¿Cómo es? Hay muchos componentes, pero una de ellas es... No, es mucho maravilloso que me gustó y es como... Le mando esa idea al filmmaker. Sí. Le manda la idea. Y si me gusta, me tiene que gustar. Me tiene que gustar para yo poder escribir. A veces me ha pasado de que dormida, como que mi gente... Viaja. Empieza a trabajar. Y me empiezo a hacer el mismo día. Yo no soy música. ¿Qué no? No sé. Pero mi cabeza trabaja, entonces me despierto y empiezo a hablar. ¿Qué es eso? Así, bueno, así. Es raro. Oye, hace unos días te veíamos haciendo el paseo acá, así. ¿Qué le puedo decir a la gente? ¿Qué le puedo decir a la gente? ¿Qué le puedo decir a la gente con eso? Yo, mira, también te desmigo una y yo tengo que bailar con el trabajo. La verdad, a mí me encanta bailar y eso. Se vio, o sea, no tienes... Si no tienes, no tienes quiero. Realmente. 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 Es parte del crecimiento, es aprender que no todo te sale a la primera vez, pero es constancia. Es disciplina. Es disciplina. Es disciplina. Te va a salir. Sí, exacto. Es detener de miedos para vivir a tu país. Oye, ¿qué te dice tu papá? ¿Qué te dice tu mamá cuando te da miedo? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué te dice tu mamá? Yo amo a mi papá. Mi mamá. Se me hace un día a mi abuelita. Mi papá está gratis que me cantó y me cantó la noche. No. Un amor, de verdad. Siempre me apoyaste en el momento en que yo decidí ganar mucho. Entonces, eso es un respaldo. Sí. O sea, el hecho de que ya tus papás sepan que te gusta y que te apoyaron. O sea, no me vendieron la típica de estudiar. Estudiale. 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 Que no tengas miedo. Trabajen con tu querer. Busquen. Busquen ideales puestos. Porque a veces tenemos personas que admiramos pero que no son del miedo por la gente. Entonces hay que trabajar claro como persona. Porque si te enfocas primero en lo banal, vale mucho. Vale mucho. Porque la gente no se enfoca porque se da cuenta cuando tienes falta. Yo creo que lo primero es trabajar en ti misma. En ti mismo. Quédate. Amate. Cuida tu cuerpo. Sin fumar rota. Si eres mayor de la gente, no siempre es menor. Entonces, algo que te gusta con disciplina es huércate. Levantate tu pano y desayunas. Oye, ¿qué pin vamos a entrar este año así? A cappela. A cappela. A cappela. Vale. Al final de este año voy a salir de la casa. Una bolita que preparamos. Como ya. Increíble. Porque para todos los maripalos, incluyo, les doy que atender. Se los asuman a cappela. Bueno, ¿no? Sí. Porque para la gente igual está. Con la cappela. Con la cappela. Con la cappela. Con la cappela. Miren ese beso. Hermoso. Trabajoso. No, pre precioso. Salud. Eh, yo salgo más que quieres agregar. Es contenta de estar aquí. Te agradezco. Que su proyecto siga creciendo. Meticiones. Somos mexicanos. No se puede hablar. Síguela compriendo. No. 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 Sí. 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 Te agradezco. Gracias. 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 Gracias.